Guadavigota en la casa Vamos a dar vuelta a la hoja Y pensar que esto acaba de empezar Así toda la mierda se despoja Aniquilaremos la línea al tiempo Focando en nosotros da lo mismo Todo el resto despierto Dispuesto y convierto El relajo, así vivo más tranquilo El hilo al fin, lo antifracaso Despacio no pauso, muestra lo que quiero He callado, lo tropiezo Y eso no lo hago de nuevo No es juego Es construcción de acción De lo que me alimenta el ego Vamos a hacerlo bien Y partir de cero Déselo otra vez, no te quemes con tu fuego Porque se te quema la boca Y te equivocas, no soportas Pero está la instancia para lanzar de nuevo Como ya más ansias Para dar vuelta a la hoja Y cuéntame esos momentos malos Que ya no están conmigo Que se fueron en el duelo Que se les quita la boca Hablar de mis sobras Y a tal abocan además Que tú eres la que me importa La que lleva la roca La que hace que yo tenga esta fortuna Plotea A la que doy pelea Que se escucha, se mea Si derrota, no queda Sigue el camino que te lleva El estilo de vida Se queda la pelea Contra el que mala te desea Pierde tiempo en lo que planea Soy de tu él Y ven llegando siempre De primera De primera De primera La vencida La vencida y va todo de nuevo Aprovechala Derriza en tu avenida Direccionala Inflámala Oportunidad Volá El resultado de una mala pasada ¿Qué hago? Atra Cuadra tras cuadra Saldrá Una buena palabra Pues tendrá Armas que vayan a favor Y no en contra Entienda El principio de la nada Y cada cosa pasada No será tomada en cuenta Pinta ninguna Pinta tu fortuna Recida la luna O haga lo que quiera Estás fuera de injerencia alguna ¿Qué hago? Ch–